Muy buenas Pokémaster, yo soy ChibiKing, en el vídeo anterior hemos subido un vídeo contra el combate extremo, el de tipo dragón, contra Lance Lo hemos subido con un equipo de Team Palkia, en este vamos a hacerlo más potente con un equipo de Team Eternatus Vale, vamos a darle cañita y vamos a ver que nos pide para hacer el combate bien Nos pide que golpemos en especial, así que la mejor opción, como digo, Eternatus, Palkia, Komó o Flygon, que también, ¿de acuerdo? Y también nos dice que le metamos ataduras, Flygon es la mejor opción, ya sabéis, pero vamos a hacer nosotros con Maskerine Porque Maskerine nos viene muy bien, porque tiene acoso, ya que, perdón, porque tiene acoso para meter ataduras, ¿vale? Ahí está, y también tiene estoicismo para bajar el ataque especial del rival, porque el rival lo golpea bastante en especial, ¿de acuerdo? Así que nos va a venir bien, y para defender vamos a meter un Salamence y Eternatus será nuestro pegador principal, ¿vale? Vamos a darle cañita con Eternatus, y como digo, tenéis también el combate hecho con Palkia y seguramente os iré también con Komó, ¿de acuerdo? Pues chicos, le damos 3, 2, 1, vamos a ver qué tal sale Esta noche tenemos directo, ya sabéis, tirando en mi cuenta principal, vamos a lanzar a por el Flygon, que me gusta mucho Y nada, pues le damos cañita, ¿vale? Venga, vamos allá Vamos a empezar tranquilamente a subirnos velocidad, busteitos, crítico, y todo eso, ¿vale? Venga, el acoso Venga, esa velocidad más 3, voy a subirle más velocidad todavía Ahí estamos Vámonos Venga, prendemos el acoso No hace falta meter acoso a los laterales, ¿vale? Cometerlo al centro es suficiente Perfecto, vamos aguantando un poquito Bien Me voy a meter un poquito el crítico Ok Ok Y ahora más que la instancia va a centrar nada más que meter esto y cismo para bajar el contador del rival, ¿vale? Ahí seguimos, tranquilamente Y ahora vamos a meter el combi, evidentemente lo vamos a meter con Eternatus El primero de ellos Venga, vamos Bajamos Ahí estamos Seguimos metiendo estos cismos Cuidado que se nos va Masquerain Menos mal que hemos bajado ataque especial para que no nos mate Recupera un poquito de vida Perfecto, aguantamos un turno más con Masquerain Así que seguimos bajando ataques especiales Primer movimiento compi de Eternatus Nada mal Perfecto Vamos a subir un poquito más de crítico Vamos a meter un Dynamax también Vamos a hacer un montón de cosas ahora Venga, vamos Seguimos Ok, vamos a meter un Drago Aliento A ver si le metemos una Parálisis A... Vamos a meter una Parálisis al... Al rival, ¿no? Ahora vamos a meter el movimiento Dynamax ¿Vale? Vamos a meter ahora el Dynamax Este de aquí, cuando podamos Perfecto Hostia, F por... F por Salameng, chavales F por Salameng Que nos cae No pasa nada Ahí estamos De acuerdo Vamos a meter el Dynamax Rayo infinito Y a continuación le metemos el movimiento compi Pulse Dragón Eso me va a reventar Y ahora dependemos Todo o nada Con nuestro amigo Eternatus Venga, a ver qué tal A ver qué tal nos sale Vamos con el Dynamax Nada mal Perfecto Metemos mitigación Y ahora voy a meter el siguiente movimiento compi Con un super eficaz más Nos la jugamos bastante Vamos a mitigar el daño del compi del rival Por eso he tirado el Dynamax Porque vamos a mitigar todo el daño posible Para que no nos mate, evidentemente ¿Vale? ¿Lo veis? Hemos tanqueado bastante bien ese golpe Y ahora vamos a hacerle el counter, chavales Vamos a matar Los latales van a caer seguro Bueno, caen todos No, ahí, le ha quedado un poquito de vida No pasa nada Lo rematamos tranquilamente con el cañón Dynamax Y Eternatus Aplasta al rival Hemos jugado bien todas las cartas Lo ideal es meter el Dynamax Justo antes de que el rival nos meta El movimiento compi Para mitigar todo el daño posible ¿Vale? Como hemos hecho nosotros Así que con Eternatus es facilito Sinceramente, es facilito Y listo Os enseño los tableros para que los veáis Y listo Venga Voy a empezar a hacer también el combate con Komó Aunque no lo tengo en ex Pero vamos a hacer también con Komó Lo intentaré subir también Tengo que subir también un montón de combates Del desafío nostálgico Tengo que subir el combate del evento de Amigersario Que hay que hacer tres combates diferentes Y demás ¿Vale? Vamos allá Os enseño los tableros Vamos a filtrar por dragones Eternatus Yo lo tengo así Lo tengo a 3 de 5 O a 4 de 5 Más bien lo tengo Y este es el tablero que debéis utilizar Para Eternatus Para golpear todo lo potente posible ¿Vale? Dos 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 compimpulsores Tenemos aquí Velocidad compimpulsora Pues hay que subir la velocidad de Eternatus Para pegar más fuerte Y también tenemos Más potencia con el Dynamax Y cositas por aquí ¿Vale? También tenemos Velocidad Cuanto más velocidad hemos bajado al rival Más potencia golpeamos también ¿No? Pero bueno Ahí estamos Tablero de Eternatus Tablero de Salamence Que no tiene Que es este Y el tablero de Masquerain Que no es importante Porque Masquerain Simplemente lo utilizamos Para sabotear Y bajar Y bajar el ataque especial ¿Vale? Que sería este Pero vamos Que este no es importante No hace falta que tengáis Tablero de Masquerain ¿Vale? Pues chicos Hasta aquí El combatillo de hoy Esta noche Ya os recuerdo otra vez Que tenemos directo En Twitch Para lanzar gemardas A Flygon En mi cuenta principal Y como siempre Pokémon 3SP Cartas de Pigri Que en la descripción del vídeo Y que más Y el concurso Del Chibiarte Que sigue activo Ahí tenéis el enlace también ¿Vale? En la descripción Nos vemos Seguidme en Twitch chavales Directazo esta noche Chau